Chicos, chicas a todos, yo soy Colores de Estado y esto aquí es Minecraft. Ahora mismo vais a escuchar una canción con bloques de musicales que pertenece a Pokémon, ¿de acuerdo? Tenéis que adivinar en comentarios en qué ruta escucharéis esta canción, ¿vale? Poniendo en el comentario, por ejemplo, ruta número 1, fin. Si en 24 horas el comentario que haya acertado, el que tenga más likes, ¿de acuerdo? Es decir, si sois 10 personas los que habéis acertado, cogeré el comentario con más likes, será el ganador. ¿Qué es lo que gana? Que yo en el título voy a poner su nombre, ¿de acuerdo? Así, porque sí. Por ejemplo, Pokémon ruta 1, Federico García Lorca, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!